muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que nos ha dejado un nuevo hilo en spectrum donde nos informan acerca de las nuevas categorías una nueva categorización que han hecho para los cazas que podemos encontrar dentro de star citizen nuevas modificaciones motores energía bueno de todo además vamos a estar repasando los comentarios de los últimos dos vídeos tu comentario así que muy muy atento por eso los invito a ver este vídeo juntos que les parece vamos dale días atrás mediante un posteo en spectrum que para quien no sepa es el foro oficial de star citizen nunca está de más aclararlo bueno nos comentaron acerca de las ideas y detalles de la actualización que han recibido y recibirán las naves como así también su propulsión el triángulo de energía bueno diferentes aspectos que a partir del parche 3.14 comenzará a tomar una real importancia nos dicen que con esto se busca asentar una base importante y sólida para futuras implementaciones ya que luego de esto cada nave podrá ser mejorada o actualizada de acuerdo al rol que ocupe nos comentan que el objetivo principal que se busca es que el jugador sienta a actuar las fuerzas que tal cual sucede en la realidad el objetivo de esto es reacomodar cada nave a un rol específico que es el rol para el cual han sido creadas ofreciendo o además una diversidad en combate u otros aspectos porque tal como comenta wayne de sig cada nave tendrá una ventaja por sobre la otra pero esta ventaja podría traer aparejado algún problema o inconveniente como nos dice en la nota los diferentes casas han sido catalogados en diferentes categorías y empezamos por los casas ligeros en cuanto a esta categoría en la cual podríamos encasillar a un arrow bueno nos comentan que el objetivo es hacerlos destacar en lo que es el dogfight y el enfrentamiento uno versus uno o sea bueno enfrentando a otro de su tamaño o lo que llaman tácticas de enjambre o sea como te comenté en el último directo un buen ejemplo sería una hammerhead rodeada de diversos arrows luego nos dicen que estos casas tendrán poca durabilidad muy buena agilidad o maniobrabilidad lo que irá acompañado de una gran aceleración lateral y una sensacional rotación aquí el impulso afectará principalmente a lo que es el empuje lateral luego tenemos la segunda categoría que serán los interceptores como podría ser una drake buccanier esta clase de naves tendrán una gran aceleración cuando vayan hacia adelante y poca durabilidad al igual que un casa liviano a diferencia de los anteriores podrían llevar un equipo algo más especializado la maniobrabilidad aquí será inferior a los casas ligeros y el impulso afectará a la aceleración delantera luego tenemos la categoría de los casas medianos aquí podríamos tomar como ejemplo un sabre de la constructora aegis dynamic nos dicen que estos casas tendrán gran flexibilidad en cuanto a variar su armamento ya que cuentan con diferentes puntos de anclaje y mejores opciones para ser equipados la maniobrabilidad será de término medio y la durabilidad en términos generales también será de término medio aquí el impulso afectará a todos los ejes la siguiente categoría nos dicen que es la de casas pesados y si aquí entra la serie que ha sido tan nerfeada en el parche 3.14 me refiero a los vanguard nos dicen que estos casas son ideales para batallas que duren mucho tiempo o cuando haya que enfrentar a múltiples objetivos ya que bueno su durabilidad será alta esta clase de casas será la única que contará con torretas tripuladas más escudos de tamaño 2 y armas pesadas lógicamente que como contra tendrán muy poca maniobrabilidad lo que se ha notado con creces en el parche 3.14 al igual que en los casas medianos el impulso aquí afectará a todos los ejes también nos dice wayne que casi todas las naves han sido actualizadas en cuanto a los hp de dureza que tiene el casco de las mismas y otros componentes además han hecho que ciertas partes de las naves como las alas por ejemplo sean más resistentes que antes las torretas tripuladas han recibido un refuerzo y ahora pueden soportar mucho más daño que antes en cuanto a lo que era el afterburner ahora será llamado bus lo que buscaron con el cambio realizado aquí es que esto no sea utilizado por largos periodos sino de una forma más corta o específica o mejor dicho más tácticamente esto irá atado al triángulo de energía que por cierto como charlamos también en el último directo es algo que desde mi punto de vista se encuentra mal implementado en cuanto a su practicidad y lugar está situado para ser utilizado ya no habrá limitación por recalentamiento como solía ver en cuanto al bus una vez agotado como sabemos habrá que esperar que éste se recargue antes lo ejecutábamos y obteníamos una reacción inmediata en la nave esto ahora no va a suceder sino que por más que haya una carga para usar el bus debería enfriarse antes de volver a utilizarse para que éste ofrezca una mayor reacción por último nos hablan del triángulo de energía que como ya te conté en otros vídeos funcionará tal como lo vemos derivando de un lado a otro este triángulo podríamos obtener mayor rendimiento en armas motores o escudos realmente uno de los grandes perdedores en esto sin dudas es el vanguard algo que invito a que lo testeen y nos dejen sus comentarios y hablando de comentarios vamos a repasar todos los que nos dejaron anteriormente pero no sin antes contarles que ayer fue lanzado ceno street lo cual pudimos experimentar en el directo que hicimos por twitch donde te invito a que nos sigas y realmente podría decirse que es un copy paste del año pasado no solo en cuanto a contenido sino también en rendimiento donde obtuvimos unos pobres 15 fps lo que hizo que la experiencia fuera bastante desagradable sumado al excesivo de zinc algo que pareciera no querer retirarse sino que además se va incrementando parche tras parche y esto quedó reflejado en spectrum ante la queja generalizada de muchos bakers pero eso vamos a dejarlo para otro vídeo y mejor vamos con tus comentarios bueno ahora sí como solemos decir lo prometido es deuda vamos a repasar los comentarios que nos dejaron en los últimos dos vídeos así que vamos empecemos con las primeras impresiones del parche 3.14 y veamos qué nos dijo en este caso daniel rivas daniel cómo estás dice bueno cómo estás probaré la 3.14 cuando salgan live pero los hood y el sistema de energía me encanta me hace acordar mucho al ex queen versus de 10 fighter juego que bueno he jugado en tiempos de antaño vamos a decirlo así gracias daniel por el comentario endymion creo que el nuevo hood y el sistema de misiles quedaron muy bien excelente resumen muchas gracias endymion si ahora han querido lo probaré cuando salga live pero por lo que he visto me gusta tanto el combate radar y el hood como bien dice para hacer un parche super capado nos deja un buen sabor de boca y coincido con si ahora un saludo si ahora de durán para mí lo mejor fue el pin y el radar poder hacer pin y escanear a naves a más de 250 kilómetros dependiendo de sus emisiones es realmente genial muy bien durán se hacha querido un saludo vamos por acá necesario si en buen momento llegan los cambios será cuestión de adaptarse y disfrutarlos hasta que llegue el próximo parche que va a ser un cambio radical en nuestra forma de movernos por el verso saludos hacha muchas gracias por tu comentario chope cómo estás un saludo gracias por la info prefiero esperar live nos dice chope hay mucha gente que bueno si espera prefiere esperar live antes de probar el ptu porque ya se sabe que el ptu bueno a veces viene con muchos problemas viene con muchos bugs y bueno está muy bien esta elección que hace chope de juan nos dice los cambios en el combate ha sido han sido de lo mejor tanto en pvp como en pvb no faltará el que se queje pero la verdad ha sido un paso adelante en el equilibrio del juego por otro lado una vez que aprendes a manejar el triángulo de energía y a entender cómo se afecta en es de lo más fácil saludos muchas gracias ese juan ronico querido cómo estás ronico nos dice es la primera vez que me dan ganas de probar una ptu no me llama la atención horizon ni la taurus ya que para probar eso puedo esperar quiero ver cómo dejaron las naves en combate y qué armas tendré que utilizar se avecinan meses de trasteo con naves y armas y así es tiene muchísima razón ronico va a haber que probar y probar otra vez todo ya bueno algunas algunos jugadores tenían hoy su nave de preferencia su setup en cuanto a armas y misiles de preferencia bueno todo eso va a cambiar y va a ver que trastear como dice ronico y empezar a probar todo nuevamente vamos con un cuervo cuervo querido cómo estás el combate creo que acabarán todas con láser y con las que lleven dos power plants el pin mucho más cómodo aunque no lo pruebe en profundidad los condensadores no son precisos tuvieron la oportunidad de hacerlo o copiarlo como hicieron en el primer vídeo de la presentación donde se podía ver más claro y dónde podías ponerle potencia a las armas sin olvidar de los escudos por ejemplo vamos a expandirlo por ejemplo y se quedaron con el triángulo impreciso que en algunas naves ni siquiera se ve durante la pelea si algo que mencionamos en el directo del día de ayer y el subir escudos en defensa o bajarlos depende de segundos como para ir buscando el triángulo ya sabes que hablo de élite dangerous muy bien horizon me parece impresionante dice cuervos y coincido plenamente cuervo con vos en que el triángulo en diferentes naves está muy muy mal ubicado no es práctico no es sencillo de centrarse en él de interactuar sobre todo con él y bueno nada habría que buscar algo más práctico donde en una batalla al tener que recurrir a este triángulo de energía bueno sea práctico sea rápido sin perder la visión en los rivales bien ya aquí 0 0 8 nos dice esperar el live 3 14 muchas gracias por tu comentario ya aquí y por último chiquilín como andas querido chiquilín el combate es emulando aeroplanos de la primera guerra mundial o 40 siglos después alguien dijo por ahí metieron en una coctelera star wars más la segunda guerra mundial y salió star citizen y bueno tuvo mucha razón por muy pequeña que sea la nave te va a hacer falta un copiloto aunque sea agrapado al fuselaje para que vaya leyendo tanta información sin olvidar que el mismo copiloto deberá ponerte una cartulina oscura en fondos claros para poder ver la información en el hood así porque realmente a pesar de los cambios que ha recibido el hood bueno no se ve absolutamente nada en ciertos lugares aún así seguimos avanzando te echo un saludo si avanzamos despacio pero avanzamos y él es porque es lo importante así que ahora vamos con el otro vídeo bien ahora seguimos con el vídeo de hangares persistentes si estos hangares personales que si todo sale bien tendremos dentro de muy muy poco quizás meses de aquí al 2022 primer trimestre del 2022 bueno no parece tampoco pero son meses que no es mucho tiempo cuando pensamos en todo lo que ha pasado no todo lo que ha transcurrido así que será cuestión de tener paciencia pero mejor vamos a repasar los comentarios dale vamos fang y nos dice cómo está fang y a hangares persistentes estoy esperando esa feature sin lugar a dudas de daniel garcía gracias magnífico trabajo muchas gracias daniel gracias por tu comentario más reciber querido gracias techo muchas gracias a vos por pasar y comentar cuervo gracias se vienen cosas interesantes hace muchas muchas cosas si se fijan en este vídeo todas las características que hay planeadas para antes de fin de año ok no voy a decir septiembre octubre sino antes de fin de año tienen toda relación con lo que sucederá el primer trimestre del año 2022 que en teoría sería bueno un antes y un después en star citizen anderson nuevo cómo estás dice esperando estos cambios con ilusión orlando excelente vídeo techo como siempre abrazo grande muchas gracias orlando por pasar daniel rivas o capitan tronic buenas geniales noticias que alegría vamos y te aguantamos y siempre fuimos los primeros defensores como solemos decir en en los directos que tanto tanta gracia me causa a veces a vigor gran trabajo muchas gracias a vigor saca crucemos los dedos para que todo llegue en tiempo y forma creo que lo más importante de lo que va a este 2021 fue leer que van a empezar a hacer la primera prueba pública público conocimiento del server machine ya veremos que resulta el próximo trimestre saludos de gracias a cha por pasar y dejar tu comentario es allá de 101 nos dice gracias citizen buen resumen a ver si esta vez no se aplaza tanto el cumplimiento de lo prometido esperemos que no haya retrasos juan jiménez garcía dice buen vídeo pero soy yo o se escucha despacio bueno si vos sabes que juan lo estuve testeando referente a este comentario y no en cuanto a lo que es o son los niveles está está bastante bien barba negra nos pone hola hola mauricio peralta como andas mauricio recuerdan cuando nos hablaban del bartender tanto que lo mencionamos en los directos no que será que será de la vida de edipar donde estará donde habrá ido habrá ido a pairo y no ha vuelto más arquitecto josé roberto dices como sao nicolás comercial si un npc se queda atrabado no me molestaría que este se teletransporte a la ubicación donde hará la animación solo si se ha demorado más de lo habitual y si está cerca el tipo llegar una torreta conducir atender como médico y otras pero no en situaciones como fps donde bueno en el pp se interesa importa mucho más johan nos dice se te escucha muy bajo por cierto vendo reclaimer miren reclaimer con el de 250 yohan te estamos haciendo propaganda para que vendas esa reclama pero ya tengo reclamar si no te la compraría es la nave más más bonita de todo el juego ya saben lo que pienso de la reclaimer así que ya saben reclamar 250 hábitos por ahí yo me pregunto cómo lograrán que los npcs logren hacer todo lo que dicen si actualmente no logran hacer que un npc camine de forma correcta dice enrique judaiz ya ni hablemos de que los camareros en las tabernas bueno no son capaces de servirte nada mucho npc y su día pero están todos rotos si es cierto bueno hay muchas respuestas la voy a dejar por ahí pero esto tiene exclusivamente que ver con el rendimiento del servidor y diferentes cosas que ya hemos comentado no solo en los directos sino en vídeos anteriores por acá sería el gamer querido como andas gran vídeo de grandes noticias aunque a falta de una tengo dos opiniones sobre todas estas novedades o bien nos están hipiando mucho hype para que no dejemos lugar en el verso y seguir comprando naves no sería la primera vez que tiran humo en el roadmap y es que me parece que son demasiados optimistas teniendo en cuenta el ritmo que lleva el desarrollo hasta ahora 2 vamos a ver la segunda opción que nos dice serial gamer quizás o bien por otro lado nos estamos acercando a esa famosa curva de crecimiento exponencial en el desarrollo sobre todo por lo que dicen del avance en cuanto al server machine yo creo que ahí es donde está la bisagra después de todo no me parece nada loco pensar que van a pulir a fondo este stand on citizen que jugamos hoy mientras que paralelamente desarrollan el server machine les aseguro que cuando leí sml se me vino a la cabeza estar marín ya que de nuevo ya que de nuevos sistemas como pyro onyx en mi noticia bueno es que dependen creo exclusivamente del server machine y otras características que bueno ya hemos mencionado antes también no quizás hayan tomado notas sobre las quejas acerca de la poca jugabilidad que tanto demandamos espero que paralelamente se encuentren también en ir arreglando los tantos bugs que ya tienen el verso estoy cansado de morir a manos de la escalera de mi prospector la famosa escalera asesina serial muchísimas gracias por este excelente comentario xairox cómo estás muchas gracias por el comentario vamos a ponerlo por ahí estupendo vídeo parece que se vienen unas cuantas cosas para septiembre pero consiga de por medio no sé si será septiembre del 2021 o septiembre del 2022 algo que bueno como siempre digo tomemos las cosas con pinzas con paciencia y sin crearnos tanto hype porque ya sabemos esto es star citizen y cualquier cosa puede pasar así que muchas gracias por dejar sus comentarios siempre los invito a que bueno en este vídeo que estoy haciendo hoy también dejen sus comentarios acerca de qué piensan en cuanto a los cambios que han sufrido algunas naves el tremendo nerfeo que ha sufrido la serie vanguard bueno ya lo van a poder testear cuando se abra la ptu para bueno más bakers o cuando salga el like bueno todos los comentarios los quiero en este vídeo y los vamos a estar repasando en los vídeos siguientes así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo bueno hasta acá el vídeo del día de hoy espero que te haya servido gusto informado como te digo siempre ya sabes que de ser así si puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo porque no y si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a estar invitado a ser parte del canal también te quiero recordar que estamos en twitch donde puedes seguirnos para participar de nuestros directos y demás redes sociales que vas a encontrar si acá abajo en la descripción del vídeo ahora si como siempre nos vamos deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes se salen al verso además de legales muy bien vuelen seguros adiós y